si está tan tan chivo de que sí pero está menos que como estaba en abril como cuando un cuarto donde uno va a veces no es que tenía miedo fíjate de no pasar porque no puedo es que siento que ya me falta la respiración así y más ahí más que un tramo largo no es que el aire es el que viene es como de que me falta ahí es que vaya a ver si se viene ahogando no 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 es que nadie se puso a la viva camarón nadie se puso a la viva camarón perro tenía que ser como más rápido para que acabar ta A los dientes están bien blanquitos se ven como que se han comido chocolate con este lado en la cara mis dientes así se miran blanquitos porque normalmente son amarillos oh camarón como es esta es muy agresiva esta es muy agresiva la chihuahua eso es siempre tiene un amarillo siempre ahora ya no la chiclea la chiclea se mira rojo porque la marido con el café hace rojo quiero ver a Alecí no se le notan entradas así es cierto camarón hay que tener razón las mezclas las que hacen un color de color porque el misa cada vez rompió todos los poquitos de pintura que había y el color que ella que tiene abajo ahí por la sede en la sede en la sede esperen hoy voy a buscar miquina ¿a dónde las tenés? camarón y esa bolada suya ay mucho me la van a botar voy miquina ya voy ya mucha la norma me dijo que te lo hiciera así voy una nadie nadie me trae las cosas que no le pegue tanto el sol si eso y esas cosas y esas cosas y esas cosas gracias Chele ay si Chele haga algo hombre ya va asignado otra vez que pena Chele si el huevón este es Chele vamos si el huevón este es Chele vamos por dios Chele haga algo así ganan todo mi color ay que bonito es que es que esto así si sienten lo que nosotros sentimos ¿sabes por qué caí rápido? ¿por qué? porque vos aquel día me dijiste que es blanco con tus dientes en la casa entonces yo dije ah les está contando y me dio cuenta que me parece no pero es que si si no le notan si es que no es le nota ah de verdad a mi tampoco a mi tampoco a mi no nadie me echa tanto que le agrado a mí también y ese es nuevo y no 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 otra otra vez 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 sabía que me iba a lanzar esta es mi parte de él y va a tener coquillas normal no tiene creo no a ver dónde tengo ahí no se puede decir dónde hay que usar la imaginación para ver dónde en la boca siete coquillas es el gran gusano no eso es cierto camarón hay gente que no tiene nada yo creo llevan las cuatro las cuatro es que en todo lo que van a guardar y todo eso qué bonito camarón que no había venido a ver aquí enfoco para allá y enseño todo está bien bonito bueno no mejor vamos a bañarnos mejor allá primero vamos a quitarnos aquí espérame que pasó que pasó yo ando aquí y 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 yo eso quiero esperate yo quiero ir a bañarme cama está hondo ah vos como no te vas a tapar eso yo ni siquiera había venido aquí usted ya había venido aquí si, bien bonito ha quedado si y se va a ver más chivo cuando esté el agua así ya limpiecita y todo abajo así va a quedar mejor mucho mucho si cuando está en el verano se va a frío la cárcel la cárcel la cárcel ajá más más así más honda más así más honda cama de ahí hace un tobogán de allá pues sí uno o dos ahora ahora sí literal con mi lodo mira como cuando la mamá va a comer lodo ya comí diga usted yo quiero bañarme quiero bañarme todos están bañando y yo no 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 se va a bañar entonces no porque si hubiera ido a caer cuando estábamos allá vieja lo que se va a ver chivo ya cuando esté clarito el agua y todo eso vaya aquí como en el aquí es todo el agua ya se va a cortar porque cuando va a llover se cierra la presa que le hacen que la lleva al rillo ay ya no cae agua no ya no pero como esto es una presa ajá vaya cuando se río la lleva de todo esto no va a pasar de ahí es para quedar más mejor para poder seguir trabajando ajá y ya hasta después vuelven a echar el agua y todo así como acá acá que ya en otro así alrededor en todas las piscinas y acá que le cemento ajá porque así como abajo tiene como una capa de lodo ajá sí eso es cierto y se siente bien raro cuando uno anda ahí sí ya este regresamos en el otro video